¡Tu luz me pertenece! Como el uso negro y lo vamos a matar en menos de 5 minutos usando esta legendaria arma Si quieres que traiga más contenido de Destiny 2, apóyanos en los comentarios y con tu like Así que nada mis amigos, los dejo con el gameplay, espero que les guste y lo disfruten De sol, de sol De sol, normal Ahí pone la grieta de poder fotito Luego lo pone, primero que lo ponga a Calypso y luego lo pone a Calypso Listo Hachas Copa, copa Perro, copa, hachas, le doy a sin Listo, dale Toma que al medio Fuera al medio, si viste Cocha, hachas Hachas, perro Sol Hachas, perro, sol Copa Listo Listo Salió de pechka Sol Copa Hachas, sol, copa, hoy perro, avisa Listo, listo, listo Dale Dale Hachas, perro, sol Hachas, perro, sol Hachas, perro, sol Listo Le va a dar al perro de la izquierda De la derecha, perdón Yo le doy a la derecha Yo le doy a la derecha Medio Medio, en realidad medio, no más Calción, Nico, frotado Ya listo Vamos, limpien, limpien, limpien Limpien Ya, Cotito, mátate Cotito, mátate Un grieta y mátate, Cotito, mátate Dando grieta de poder No, Flagmen, tú eres el que pone grieta Pues claro No, lo revivo Lo reviva No, no, no No lo reviva No, no, no Reviva, recorgano, faltan dos 10 segundos Dale, dale Manco Reviven 추icalo Reviven chau ¡Me ayuda! ¡Un mandato! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Todavía! ¡Todavía! ¡76... 82... ¡Ya! ¡Túmbelo! 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 ¡P*** madre, wey! ¡Ya rivenlo! ¡Revenlo! ¡Que va para arriba! ¡Como 95! ¡No! ¡Primero! ¡Al sol! ¡Al sol! ¡No mate! ¡No mate! ¡Voy a poner el flechón al medio! ¡Al sol! ¡Al sol! ¡Al sol! ¡Espera! ¡No suba! ¡Ya suba! ¡Ya subió! ¡Ya subió! ¡Ya subió! ¡Ya subió! ¡Ya subió! ¡No! ¡No están aquí! Sal, 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 sal A perro, a perro, a perro No pongo la miel, ¿eh? Siguen, siguen disparando, siguen disparando El pecho, el pecho Ya, dejen de disparar, pero quedense acá Dejen de disparar, pero quedense acá Ya, bajen, bajen Al siguiente, al siguiente Hachas Ya, hacen la mía Bala Ya, quedense acá, quedense acá, esperen, esperen Quedense acá, va, ahí vamos a la izquierda No, no, salgan, salen, salen, salen Vamos a la izquierda, vamos a la izquierda Esperen, esperen, esperen Buena 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 ¿Cuántas calaveras hicimos? Noventa Noventa, noventa Con noventa, lo bajamos Uff, que mortal, está el arma Con noventa, yo lo vi Si Si Si, pero lo malo es que la rata Lo malo de la rata es que nos quita un automático y el explorador que han ilizado para adentro Ajá Tengo una pregunta, a mí me buggearon los elementos de mi arma, me sale como que tengo elementos de mi arma Así que nada mis amigos, así es como matamos a Kalus en prestigio, con esta arma, el susurro del gusano Una arma chetísima que espero que Destiny no nerfee, como suele hacer cuando algo va bien Muchísimas gracias al clan Latinblood, por compartir estos momentos con nosotros Así que nada mis amigos, yo me despido, yo soy Gio, hasta un próximo video, bye bye